Música Es que la perdí siempre ha sido así Me regalaron una vida Que amaran todos los amigos Han salido de la ciudad Yo lo intenté, yo lo intenté Yo lo intenté, yo lo intenté Yo lo intenté, yo lo intenté Pero me equivoqué, yo me equivoqué Un reclamo que no me deja ver Como si el sol me fuera a adorarme Escalo de barbón de tu falda Y dentro de ahí me siento feliz Alarme a hacerlo en mí Vibre, perdido, llena de una Sueño pegado a tu vagina Como si el sol me fuera a adorarme Escalo de barbón de tu falda Y dentro de ahí me siento feliz Alarme a hacerlo en mí Yo lo intenté, yo lo intenté Yo lo intenté, yo lo intenté Pero me equivoqué, yo me equivoqué Yo lo intenté, yo lo intenté Cubre cama que no me deja ver Me regalaron una vida Camarando a todos los amigos Han salido de la ciudad Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo